¿Se conocen? Es mi chofer. Es mi clienta. Y la verdad es que tampoco sé qué estás haciendo vos acá. Nada, nada. Disculpen, no los quise molestar. No, pero si no es ninguna molestia, por favor, pasa. Pasa, por favor. No sabía que trabajabas en esta productora. Estamos armando la campaña para los vinos de Moretti. Moretti, mi nuevo socio. Ah, bueno, nosotros con la empresa de taxis hacemos viajes a Moretti. No. Sí. Pero qué pequeño es el mundo, nos conocemos todos. Qué increíble, ¿eh? Sí, no sé hasta qué punto. Me dijiste que no trabajabas hoy. Si no estoy trabajando, simplemente vine a ayudar a una persona por la cual siento aprecio. Yo soy la que estoy trabajando. Le pedí que me ayudara con unas tomas, con unas ideas que tenía. Piedra libre. ¿Qué más la pasas? Vinito. Luchi, tenés un llamado. Ah. Es importante. Ok. Bueno, los voy a dejar un momento solos. No te importa. Y de paso busco una copa. Ok. ¿Para menos? No. Hola. ¿Qué tal? Víctor Gutiérrez, ¿me recuerda? Sí, sí. Claro que sí. Abajo con el señor Moretti. Sí, sí, por supuesto. Pase. Ah, bueno, gracias, gracias. Vine a arreglar las cuentas del señor Montana con la agencia. ¿Tiene un tiempito libre? Sí, sí, cómo no. Pase. Enseguida vengo. Gracias. ¿El señor Montana está? No. ¿Está sola? Sí. Mi sobrino ha salido también. Ah. Me enteré por el señor Moretti lo que le pasó a Martín. Qué terrible, ¿eh? No, fue espantoso, la verdad. Fue... Ah, bueno. Empezamos con las cuentas mejor. Bueno. ¿Qué? No, que... En realidad... No solamente vine a arreglar las cuentas del señor Montana. ¿Y cómo sería eso? ¿Qué más? No, es que me comentaron en el barrio que... Que usted es muy buena tirando las cartas. Y yo soy un tipo muy curioso y me gustaría saber mi destino. Ay, no puedo creer lo chusmas que son en este barrio. Puede ser. Sí, sí va a ser. Para, para, para. Te dije que no me siento bien. Por eso. Quiero levantarte el ánimo. Y otra cosita también. No, 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 no. No, para. Para, Emma, por favor. Te quiero mostrar algo. A ver. Algo muy íntimo. Vos no me escuchás cuando hablo, ¿no? Me encanta que seas mal pensado. Pero no es eso. Es otra cosa. ¿Qué? Ponete cómodo. Sí. Séntate. ¿Y esto qué es? Una colección. ¿Una colección? Pañuelos, peine, alicate. La verdad que no, no sé colección de qué. Unos, unos anteojos. No, no entiendo la lógica, ¿eh? ¿Y esos anteojos? ¿Qué? ¿Te los robaste de la tienda? No, mamá, no los robé. Sí, los tomé prestado, mamá. La lógica es ver la oportunidad y aprovecharla. Sentir que la emoción de lo que te hace feliz la tenés ahí, al alcance de tu mano. Y arriesgarte. No entiendo nada de lo que está en el sol, ¿no? No tenés que entender. Juga conmigo. Ah, ¿para qué querés jugar? A que sos otro de mis objetos. No, bastante bien. ¿Sí? Sí, viajes, plata. Platita, qué lindo. Sí, gente que lo protege. Bien. Tuvo un pasado bastante duro. Sufrió mucho usted. Tuvo mal trato físico, ¿no? ¿Qué más? Veo un hombre. ¿Un hombre? Sí, es un hombre que a usted le importa mucho. Es un hombre muy poderoso. Y veo una traición también. ¿Traición? Está bien, no siga suficiente. Bueno, como usted quiera. Sí, como... Como le dije, soy un tipo curioso, pero en realidad esta cosa... No creo mucho en esta cosa. Las cartas no mienten, Víctor, ¿eh? No mienten. Bueno, si las cartas no mienten, en ese caso, ¿por qué no me dice lo importante? ¿Y qué sería eso? ¿Y por qué no me dice si algún día... se va a cruzar en mi camino una mujer... que me cambie la vida? Eso me gustaría saber. Claro que sí, inspectora. Pasé a buscar todo ese material cuando guste. Chao. ¿Todo bien? No, Benito. Todo mal. La inspectora Carla Barrientos dice que va a venir a buscar todo el material de la modelo Celeste Mores. ¿Celeste Mores? La chica que le hicimos al casting, la que te gustó tanto. Ay, ¿qué pasó? No me asustes. Está desaparecida. Ay, madre mía. Busca todo el material que tengamos de ella. La oficial va a venir a buscarlo. Sí, sí. Sí. ¿Qué es lo que está abajo? Mirá, ¿eh? Ay, Luchi. ¿Pero qué es lo que está pasando? Primero esta chica que murió, ahora esta que está desaparecida. No. ¿A qué energía nos está... nos está viniendo? Por favor. ¿Me podés explicar por qué me estás evitando? ¿Qué? Sí, ¿por qué estás enojado conmigo? Yo estoy enojado con vos. Y bueno, estoy... No entiendo por qué me hablaste así por teléfono. Porque necesito espacio. Eso es. Bueno, yo necesito aclarar las cosas. ¿Qué querés aclarar? Vos y yo trabajamos para la misma persona que se llama Moretti. Punto. Sí, está bien. Yo el trabajo lo tengo claro. Lo que no tengo claro es lo que me pasa con vos. Martín, pensá en mí. Sentí mucha vergüenza. No me gustó sentirme rechazada. No me gustó sentir tu rechazo. No, 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 yo no te rechazo. Acá no. Disculpe. Yo me tengo que ir. No, ¿por qué? Si ni siquiera probamos el vino. Pero es que tengo que trabajar. Ah, qué pena. Bueno, lo dejamos para otra ocasión. Sí, por supuesto. Bueno. Perdón. Yo después te llamo. Sí. Adiós. Y bueno, nos ponemos a trabajar, porque si no, no vamos a terminar más. Sí, mejor. El alma humana es impredecible. Se puede pasar del amor al odio. De la calma al caos. Del dolor al rencor. Y todo en un segundo. Pero yo sigo adelante, hijo. Y voy a honrar tu memoria. Le voy a vengar. Le voy a vengar. Te doy mi palabra. ¿Todo bien, señor? Todo bien, sí. ¿Te encontraste con la... ...cuñada de Montana? Sí, señor. Usted tenía razón. Elena... ...es una mujer inestable. E influenciable. Y tiene algo que nos viene perfecto. Necesita afecto. ¿Quién no lo necesita? Muy buen trabajo, como siempre, Víctor. Muy bien. Gracias, señor. ¿Estalina? Sí, señor. Espérenme en el escritorio. Hay un asunto para arreglar. Inmediatamente. Bueno, y con la gigantografía, este sería el presupuesto con el monto final. ¿Qué te parece? No, no me parece. Me parece que la gigantografía está totalmente de más. No es un producto ni masivo ni popular. Todo lo contrario. No es un vino cualquiera. No, ya sé que no es un vino cualquiera. Pero Moretti a mí me dijo que... Señor, Moretti, ¿va a estar de acuerdo conmigo? ¿Querés que lo llame? Le pregunto. No, no, Tania. Espérate un momento. Hay algo que te molestó. No sé, te pusiste mal porque me encontraste acá con Martín. ¿Es eso? No mezclas las cosas, Lucía. No, no, no. No estoy mezclando. Lo que pasa es que me refutas todo lo que te propongo. Es que justamente estoy supervisando tu trabajo. Martín no tiene nada que ver. Entre él y yo hay una relación laboral solamente. Bueno, está bien. Yo tampoco te pedí que me lo clares. Además, mi relación con Martín también es laboral exclusivamente. Bueno, yo tampoco te pedí que me lo clares. Además, estoy cansada. No, Tania, por favor, no te dianos por qué ir así. No, sí, Lucía. Fue mucho trabajo por hoy. Suficiente. Gracias por todo. Celeste Mores, la modelo que llegó a la clínica con un extraño orificio. En la base de su cuello una noche de la semana pasada. Y que abandonó el lugar sin dejar rastros. Todavía sigue sin aparecer. Parece que se le hubiera tragado la tierra. Como la modelo anterior. No, exactamente. Yo no entiendo cómo no hay a estatura de los acontecimientos una pista, un indicio. Algo tiene que haber. ¿Y por qué cree que estoy acá? ¿Por qué? Porque encontré patrones en común entre la clínica, la productora de Lucía Linares y Montana. Sí, Martín Montana. Por eso estoy acá. Bueno, usted sabe, como siempre, estoy a su entera disposición. Si necesita algo, solamente tiene que pedírmelo. Muy bien. Le voy a pedir que, por favor, me entregue la historia clínica de esta chica, de la modelo. De Celeste, ¿podría dármela, por favor? Sí, claro que sí. ¿Hola? Necesito la historia clínica de Celeste Mores, por favor. Sí. Sí. Gracias, espero. Así que ya cuando la encuentren hacen una copia y me la traen. ¿Hola? Sí. ¿Cómo? ¿De qué me estás hablando? ¿Cómo va a desaparecer de la clínica? Pero, busquen por todos lados, por favor. Eso no... Sí, ya mismo, ya mismo. Perdón. Desaparecieron todos los datos de esta joven. ¿Usted me está cargando? ¿Cómo que desaparecieron los datos? ¿Usted sabe lo grave que es esto? Doctor Cárdenas, ¿sabe lo grave que es? Para su matrícula, para su carrera, para todo. ¿Usted entiende? ¿Usted está en condiciones de ir a una clínica? ¿Qué le pasa? Por favor, explíqueme, ¿qué le pasa? Perdóneme, inspectora. La verdad no sé qué es lo que está pasando. Yo sí sé muy bien lo que está pasando. Usted está en problemas muy graves, doctor Cárdenas. Muy graves. Y toda la gente que está a su alrededor es muy sospechosa. Muy. Muy. Y quiero que sepa una cosa. Voy a investigar esto hasta el fondo. Y cuando llegue al fondo de la cuestión, si usted está involucrado en esto, no me va a parecer para nada raro. No me va a parecer para nada. No me va a parecer para nada. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a ver cómo... Hola, sí. ¿Pero que estás seguro? No, no, está bien, yo me ocupo. Está bien. ¿Pasa algo, señor? Sí, el contacto que tengo en la clínica Sibor. Me dice que la oficial Barrientos continúa investigando el paradero de Celeste Mores. Qué bacana. Eso no suena de nada bien. No, la verdad que no. ¿Quiere que hagamos algo al respecto? Vayan a la productora de Lucía y límpienla. Que no quede nada, nada que nos comprometa. Sean sutiles y cuidadosos. Así lo haremos, señor. Señor, si quiere después yo me puedo encargar a Tania. ¿Quiere que vaya a verla? Sí. Anda y habla con Tania. ¿Quiere que vaya a verla? ¿Quién sos, Tania? Decime, ¿quién sos? Bienvenida a mi casa, Tania. Por favor, te lo pido. Confía en mí, decímela. ¡Ey! ¡No! 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 Bueno, contame. La conocí. Por fin, la conocí. ¿Y? Y... Que no sé, fue una sensación muy rara la que sentí. No... No podría explicarte bien. No sé, la vi y... No sé, me dio como que empecé a transpirar. Me quedé paralizada. Y no sé, como una energía rara. Sentí una energía muy rara. Eso. Sentiste ganas de matarla. ¿Para vos estás loca? Yo no sería capaz de matar a nadie. ¿Qué decís, Adel? Una cosa es sentir el impulso. Otra cosa es correr tras el impulso. ¿Lo sentiste o no? Elena. Decime la verdad. ¿Te gustaría verla muerta? ¡Suscríbete al canal! Hola, hola, hola. Se vino a volver el señorito. Tanto que me decías que ibas a estar por acá más seguido, ni noticias. Ah, lo que pasa es que tuve mucho trabajo con el señor Moretti. Me imagino. ¿Y esta quién es? Es una amiga. Pensé que podías encontrarle algo para hacer. Hola, soy Lina. Hola, ¿qué tal? Todas las puntas florecidas. ¿Y qué sabes hacer vos? Yo soy modelo, pero hago de todo. El tema es que no tengo mucha experiencia. Típico. Vení, te voy a hacer llenar una planilla. Si en el hipotético caso que aparezca algo te aviso, pero igual no te ilusiones, ¿eh? Porque este trabajo no es para cualquiera. Había dejado la planilla por acá porque había estado haciendo casting. Mucho casting, pero... La gente es talentosa. Vale, entonces con experiencia, no como vos. ¿Veo? Bueno, alguna debes de tener por ahí, ¿no? Sí, pero se conoce que se me abran acá. Acá, esta, la teñe en la mano. Tomá. Buenísimo. ¿Tienes una lapicera? ¿No querés que te lo complete también? Luchita tiene. Sí, Luchita tiene porque siempre me saca la cosa, no compra nunca nada. A ver. ¿Huyó? Pará, pará. Me tengo que ir. Me tengo que ir. ¡No! ¿Qué? 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 Es mi vieja. Pásame, pasame la remera. Bueno, pero pará no estamos haciendo nada malo. Nosotros estamos metidos. Ya lo sé, ya lo sé. Lo que pasa es que quiero darle una sorpresa. Sí, la sorpresa se la hubiese llevado media hora antes. No, 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 no. No estás entendiendo nada. Que yo le hablé a mamá de vos un montón. Y entonces me quiero presentar. Es eso. Quiero, quiero una presentación. Algo más. No, formal no. No, no es nada formal. Yo voy a preparar el terreno y vos vestite. Estás hermoso. Hola, mamito. No, no fuiste a trabajar hoy, Emma. Que renunciaste a la productora, que no me enteré. Sí, ¿no te llegó el telegrama? Ay, es un chiste, mamá. ¿Cómo te voy a dejar sola en la productora? Soy el alma de ese lugar. Ah, sí. Precisamente el alma invisible, Eteria. Ay, no seas así, mamá. Estuve con problemas sentimentales importantes, lo sabés. Imagínate si yo por mis problemas sentimentales no voy a la productora. ¿Qué comeríamos? Ay, pobrecita, mi mamita que está solita. Te amo, mamuchito. Y te tengo que contar algo muy importante. Ay, Emma, me rompiste el tímpano. ¿Qué importa el tímpano? ¿Sabés lo que te tengo que contar? A ver. No. No sé. No sabe. No, 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 no. Ya no quiero estar jugando a esto, Emma. Bueno, ok. No estoy sola en mi cuarto. Emma. Vino Diego, mamá, mi amigo de Madrid. ¿Qué? ¿Sí? Sí. No me mires con esa cara porque no estamos haciendo nada malo. Nada. Es que te morís de ganas de conocerlo. Lo sé, lo sé. Vamos, vamos. No, no. Pará, pará. Te lo quiero presentar un segundo más. Bueno, no te muevas. Vos termina con tus cosas. Yo en tres segundos lo traigo acá y te lo presento. Tres segundos. ¡Ya! Mi amor. ¿A qué no sabés qué me dijo mi vieja? Emma, estoy un poquito apurado. Ya todo arreglado. Se muere de ganas de conocerte. ¿Qué? ¿Qué pasa? No, nada. Que no soy muy bueno con los protocolos y... Relájate. No, cero protocolo. Mi vieja es lo más. Claro. La vas a amar. Súper. Una preguntita. Sí. ¿En carácter de qué me vas a presentar? En... ¿En carácter de mi mejor mejor amigo de Madrid? Vamos. Vamos. Antes que te arrepientas. ¡Mami! Acá. ¿Dónde está esta mujer? Diego, te juro que recién estaba acá, ¿eh? Acabo de arreglar todo con ella. Le dije en tres segundos vuelvo. No, no... No me mires con esa cara. No estoy loca. No. Estaba acá sentada. Yo le dije ya vuelvo. Vengo con él. Te lo presento. Sí, sí. Desapare... Bueno, ¿qué? Estoy loca. ¿Pensás que estoy loca? Explícame entonces lo del cuarto. ¿Es real o fue producto de mi imaginación? Eh... A ver... ¿Qué? ¿Sos real? Sí. No, no empecé. Sí, sos real. Sí, soy... Bueno. Bueno, está bien, está bien, está bien. Ay, qué mal humor me da. ¿Por qué se fue así? ¿Por qué? No sé, no sé. De verdad, explicación no. ¿Qué explicación no? ¿Qué explicación no? Yo me tengo que ir a trabajar. Está bien. ¿Cuándo nos volvemos a ver? Te llamo y arreglamos. Dale. ¿Y si arreglamos acá, que estamos ahora los dos? Tengo una semana bastante complicada. No quiero planificar nada. Dale. Bueno, planifiquemos. Chau. Vos decís, pero para mí no fue gol. ¿Fue un golazo? Pero sí. Martín Ramiro, ¿cómo estás? Qué sorpresa. No sabías que venías. Estabas justo a punto de cocinar algo. Pero preparo para los tres. ¿Te quedás? Dale. No va a hacer falta. Me quedo. Pero no va a hacer falta. ¿Por qué? Nosotros nos vamos a ocupar de la comida. Así que tranquila. Pero por supuesto. Dos hombres atendiéndome a mí. Y la verdad que te lo merecés. Estás todo el día haciendo cosas por los demás. A propósito, ¿cómo se está portando el paciente herido? Bien. Bien. Salvo cuando llama a su clienta preferida, que sale corriendo, no le importa nada. Elena. Y esté como esté herido, lastimosa. Eso. Eso parece el comentario de una esposa celosa. Bueno, a ver qué traje. Son dos chantas. Esto no es cocinar. Es cocina ya hecha. ¿Qué es esto? Es un parmesano. ¿Quién dijo que íbamos a cocinar? Dijimos que nos íbamos a ocupar. Exactamente. Que es algo distinto. Ay, no. Timbre. ¿Quién es? Espero que no sea ningún colado. Permiso. No, gracias. ¿Por qué no bolichas? No, no me dio mal. ¿Colesterol? ¿En serio? No, vos no. Casa Guerrero. Elena, buenas noches. Víctor. Qué sorpresa traes por acá. No pude resistir el impulso de volver a verte. Que está Martín, mi cuñado. ¿Y entonces? Estamos con un amigo y no se nos da para que... No, no, no. Quedate tranquila que no quiero pasar. En realidad vine a invitarte a cenar a un lugar muy exclusivo. Ay, es que no sé. ¿Por qué gusto estamos preparando la comida? Y en un segundo te cambiaron los planes para el resto de la noche. La vida siempre nos sorprende. Anda, que te espero. Bueno. Bueno. Esperá. Esperá un segundito. Esperá. ¿Todo bien? Sí, 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 sí. ¿Pero quién era? No, para mí. No voy a poder comer con ustedes, pero... Subo buscar unas cositas y después nos vemos. Ok. Prueba esto. Prueba esto. Es una delicatez. Dame antes de abrir. Pero ya antes. Hola. Lina. Eh... No, sabía que ibas a venir. El señor Moretti me mandó a buscar lo que usaste con Martín. También vine por eso. ¿Y eso? Me la regaló el señor Moretti y pensé... Qué mejor idea que... compartirlo contigo. ¿Qué pasa, Martín? No te veo bien, de verdad. No. No, me quedé pensando en Tania. ¿Otra vez con esa mujer? ¿Otra vez? Todo el tiempo. Todo el tiempo me aparece ella. ¿En tu cabeza? En la vida. Se me cruza. Se me cruza constantemente. O sea, cuando estás con ella, estás con ella. Y además, cuando no estás con ella, también el pensamiento está... Lo que me pasa es que a veces tengo la necesidad de hablar cosas con ella. Y por ejemplo, el otro día, se vistió como se vistió. Se puso la peluca esa y... Y a veces me corto, ¿no? Y siento que no quiero meterme en su intimidad. Es eso. ¿No te estará movilizando otras cosas? ¿Vos pensás que estás investigando la muerte de Agustina y... No. Sí. No. Te estás moviendo el piso. ¿No te das cuenta? ¿Cómo no? No, pero Ramiro, vos me conocés perfectamente. Sabés que yo, después que murió Agustina, salí con otras mujeres. Pero no, pero esto es diferente. ¿Qué tiene que ver eso? ¿No te podés enamorar? No. No, no, no. Eso no. Eso no. ¿Por qué? Porque no. Porque tocas un tema que... Sabés que me jode. Yo tengo que poder cerrar el capítulo de Agustina, ¿entendés? Es una historia de amor... Casi... No sé si hablar de Inmaculada, pero tan profunda, tan importante. Y yo tengo que poder cerrarla para poder encontrar el amor en otra mujer. Y eso todavía no pasó. Está bien, está bien. Te quería... Hablar de una cosa. Perdoname por la insistencia. Pero quiero que vuelvas a la clínica. Quiero que aceptes la propuesta que te hice, aunque sea unas noches nada más, de guardia. Te necesito de veras, Martín. Lo voy a pensar. Bueno. Acordate una cosa. La medicina tiene el poder de curar todas las heridas. No solamente las de los pacientes. Parezco... Qué buen vino este, ¿no? Sí. Me encanta mezclar el trabajo con el placer. ¿A qué te referís? A que para mí... Es un placer estar contigo. Así que la excusa de venir a buscar esto me vino muy bien. Sí. A mí también. Es la primera vez en el día que me relajo. Y dejo de pensar en mis problemas. Y en los dolores de cabeza. Bueno... Si quieres quedarte con el baby doll... Está bien. No creo que el señor Moretti tenga inconveniente. No, gracias. Prefiero elegir mi propia lencería. No es mi estilo. Moretti es un hombre muy sofisticado. Pero hay cuestiones que solo entienden las mujeres. Dime una cosa, Tania. ¿No te sentiste sexy vestida de esa manera? No. Para nada. Me sentí... Poca cosa. Pulgar. ¿Y Martín? ¿Cómo reaccionó él? No le interesó. No sé qué debe haber pensado de mí... Cuando me vio vestida así. ¿Qué iba a pensar? Que eres una mujer hermosa. No. Salió corriendo. Y después me estuve evitando todo el día. Me lo crucé en la productora de Lucía. Y estaba tan cerca de ella. Dudo mucho que... Que Martín se fije en mí. Bueno, no... No te preocupes. Si el plan para que Martín se enamore de ti llega a fallar... Yo estoy segura que al señor Moretti se le ocurrirá una idea y la pondrá en práctica así. No estoy hablando de eso, Lina. A mí no me importa que... Que el plan no funcione. A mí lo que me duele es que Martín me haya rechazado. Me dijo que me iba a llamar y no me llamó en todo el día. Y yo tengo tantas cosas para decirle. Esta era la caja de la modelo, ¿no? O sea, bueno, acá está la foto de ella, ¿no? Buenísima, pero no... El DVD debería estar acá, pero no está oficial. Inspectora, a ver, si el DVD estaba acá, ¿no le parece que debería seguir estando? No, por supuesto, claro que me parece, pero no, 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 no está. Para que nos entendamos. El DVD, sí, este no es, ¿no? Pero debería de estar acá. Sí, pero no está. Lo saco para que no nos confundamos porque no es. Pero no, no, no está. No sé, desapareció como la modelo, pobrecita. ¿Usted me está cargando? No. ¿Qué le pasa? No, para nada. No, 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 simplemente lo que digo es que a mí me encantaría poder ayudarla, pero no, no, no está el DVD. Bueno, ¿todo dónde está? Usted no se da cuenta que me está ocultando información clave para la investigación y es muy importante. ¿Cómo se llama usted? Benito Gómez, yo me llamo. A ver, el oficial. Yo lo que quiero que entienda, señora, o señorita, como sea, es que yo quiero favorecer la investigación. No estoy en contra de su trabajo. Yo quiero favorecer, pero no está en la parte, no está. Lo que está claro es que usted no está aportando ningún tipo de ayuda, así que me veo en la obligación de reportarlo. No, por favor, no, 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 no haga eso. No, 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 no. ¿Me va a soltar, por favor? No, discúlpeme, pero no, no, no haga eso. Yo no puedo ir preso, no puedo. Usted está obstruyendo a la justicia. ¿Le queda claro o no le queda claro? Esto está muy mal. ¿Qué es lo que está mal? Esto, esto está muy mal. No, yo tengo derecho a llamar a mi abogado, ¿o no? Usted vio demasiadas películas. Usted tiene derecho a guardar silencio. Pero, ¿por qué todo lo que diga podrá ser usado en mi contra? Pasa, Lina. Y sentate, sentate. Quiero las nuevas. Gracias. Tania está bien, señor. Solo que sigue preocupada por la reacción que tuvo Martín cuando la vio con la peluca. Y fiel, Lina. Siempre cumpliendo con mis pedidos al pie de la letra. Sus pedidos son órdenes para mí, señor. Ah, no te habrás olvidado lo que te pedí, ¿no? No, no. En la productora de Linares hay muchas modelos que le podría interesar. No me diga. Interesante. Bueno, vamos a investigar entonces, sobre todo, el grupo sanguíneo, ¿no? Lo que usted diga. Chicas jóvenes, buena contextura física, sana y esencialmente el grupo sanguíneo. A, B, factor RH negativo. Bien. Aquí está todo sobre Celeste Mores. La policía no podrá vincularla con nosotros. ¿Y esto? La frutilla del postre. Sabía que le iba a interesar. Qué pícara. Ey. ¿Qué es nuestro querido don Juan? Se ha repartido la planta. Sí. Es Víctor con su nueva conquista. Y nosotros nos vamos a quedar acá. Listo. Nuestro Víctor necesita un poquitito de privacidad, ¿verdad? A ver, a ver. A ver, a ver. Bueno, gracias. Ah, mirá vos. Qué bueno. Y decime una cosa, Víctor. ¿Vos siempre podés disponer de esta casa así? ¿Cuándo querés? No, por supuesto que no. Pero cuando le comenté al señor Moretti que iba a invitar a una mujer tan hermosa, tan especial, él estuvo de acuerdo. ¿Le hablaste a Moretti de mí? Sí, claro. Igual él tuvo la oportunidad de conocerte y sabe perfectamente que no exagere en lo más mínimo. Y contame, ¿qué le dijiste? La discreción es el corazón de un caballero, Elena. Lo único que te puedo decir es eso. Que estuvo de acuerdo en que te invitara esta noche. ¿Y el gran Moretti está? No. La casa es completamente nuestra. Ah, qué bien. Qué buena. Decime una cosita. Sí. ¿Cómo te sentís vos en tu casa? ¿Hay unos cambios en tu vida que quisieras realizar? Eh, la verdad no entiendo tu pregunta, Víctor. ¿A qué cambio te referís? Me preguntaba que tal vez llevo la hora de que empieces a hacer la vida que siempre te mereciste. ¿O no? A ver, ¿por qué Diego Montana está haciendo esto? ¿Cuál es el motivo? ¿Este casting lo grabó Lucía Linares? Sí, sí, pero esto no es por trabajo. Aquí se ve que hay algo más personal, ¿no? Entre Lucía y Diego. Qué interesante, qué notable. Pero pensé que nuestro interés por la productora era para conseguir las modelos. Exactamente, sí, ese es el principal motivo. Pero esta relación amistosa entre Diego y Lucía es algo que me llovió del cielo. ¿Sabés cómo me siento? ¿Cómo? Como Cupido. Mamá, te voy a matar, ¿se puede saber dónde te metiste? Ema, cuida los modales. No podés hablarme de esa manera. ¿Por qué te fuiste corriendo? ¿Por qué no volvés a casa, mamá? Explícamelo por qué. Me llamaron. Tuve que salir con urgencia. Ya sé que estás enojada. Ahora no tengo ganas de discutir. Lo hablamos en otro momento, ¿ok? Obvio que estoy enojada, mamá. Me hiciste quedar como una estúpida delante de Diego. Le dije que te iba a presentar a mi mamá y te borraste. Hija. ¿Por qué me haces esto, mamá? Todo el tiempo me haces sentir que lo que a mí me pasa no tiene ningún tipo de importancia para vos. Te lo ruego, mi amor, no digas eso. Yo te juro que sos lo más importante que tengo en el mundo. Vos sos mi mundo, Ema. Sos una mentirosa, mamá. Sos una egoísta, eso es lo que sos. Porque si de verdad tuvieras dos minutos de tu tiempo, dos minutos para conocer al hombre de mi vida, lo harías. Yo voy a casarme con Diego, mamá. Voy a tener una vida juntos con él para toda la vida. Y a vos ni siquiera te interesa eso. Por favor, mi amor, no digas eso. Yo sería capaz de hacer cualquier cosa por vos. Bueno, si sos capaz de cualquier cosa, como decís, aceptá conocer a Diego de una vez, demostrámelo. Está bien. Si es lo que necesitas, acepto. Sí, justamente eso es lo que necesito. Gracias por darte cuenta. Chao. Sabes, la vida solo es un momento que dura por siempre en la eternidad. Siento que para mí es el momento Es cuando te miro Tania. ¿Estás solo? Sí. Qué bueno. Porque vos y yo tenemos cosas pendientes. Siento que sos el hombre de mi vida, Martín. Calma, mi refugio, la esperanza Te siento así Tan cerca de mí Te sé. Te amo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!